Hola, hola, bienvenidos al canal de los Ríos del Mando, hoy traemos un unboxing especial para los peques y los no tan peques de la casa, la peli Los Pitufos, la aldea escondida. Hola de nuevo, bueno, vamos a empezar a hacer el unboxing, quitando el típico cartoncito que viene con la información en castellano, la película, te dice un poco el contenido, DVD y Blu-ray, club y muñeco y más sorpresas. Bueno, vamos a ver que más sorpresas nos depara esta edición de la aldea escondida de Los Pitufos. Voy a intentar abrir esto, que como sabéis no suele ser fácil. Ha sido fácil esta vez. Una cajita, un envoltorio muy chulo entre el cartoncito en castellano y este envoltorio con los personajes principales de la película. Y bueno, la fiambrera, o aquí al menos, en España se conoce como fiambrera. Y sobre todo el de la gente que tenemos cierta edad y nos la llevamos llena de comida al cole. Bueno, vamos a ver que trae esta fiambrera. Que es muy bonita por cierto. Bueno, viene con un muñequito blandito de un pitufo, que no logro saber cuál es, pero tiene pinta de santurrón, así que no sé. No sé cuál será, seguro que el que las lía pardas. Ya sabéis quién es cuando veáis la película. Unas chapitas, muy ochenteras, en las que viene pitufina, papapitufo, gargamel y el listillo, sabiendo. No sé cómo se llama exactamente, pero vamos, el que lo sabe todo, no los pitufos. Y por supuesto, pues, como indicaba el cartón, el combo entre Blu-ray y DVD. Ideal para verlo encasado en Blu-ray. Y bueno, muchos que llevan reproductores DVD en el coche, pues bueno, también tienen la edición DVD para verla. Deciros que esta edición trae contenido exclusivo en el Blu-ray. Las pruebas escondidas y cuatro cenas eliminadas. Y luego él trae contenido tanto en Blu-ray como en DVD. Adicional, que es, pues bueno, como podéis ver aquí, no voy a contar todo, pero vamos, Demi Lovato conoce a Pitufina. Bailada de la escondida, la minicocina de Pitufoche. Contenido muy interesante para ver con los más pequeños de la casa. Y bueno, también trae una introducción de Emoji en la película. Como sabéis, es una película que trata de los emoticonos del móvil. Lo dicho, edición chula, fiambrera, combo DVD de Blu-ray, muñequito, chapitas, cartoncito muy chulo. Y con escenas eliminadas y, bueno, buenas pistas de audio. Según esto, DTS HD, en castellano y inglés. Así que, muy recomendable. Los que queréis esta edición, vamos a dejar el link al pie del vídeo. Y el link de Amazon, pues si queréis comprarla. Y bueno, espero que esto es un box y no os haya gustado. Que veáis la película. A mí, tuve la oportunidad de verla en el cine. Me gustó. A los más pequeños, también parece que les entusiasmó. Es decir, que la película es en animación 100%. No sigue la tónica de las últimas películas de The Pitufoche. Que eran acción real y animación. Y bueno, que si os ha gustado el vídeo, dárnosle el like. Seguirnos, seguirnos en las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. Visitar la web. Y bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao, chao.